Muy buenas de nuevo, bienvenidos a un nuevo video del Fortnite Battle Royale Estamos de vuelta en esta ocasión, pues ya os traigo la guía completa de como completar todos los desafíos de esta nueva semana Número 10 de la temporada 4 del capítulo 2 del Fortnite Battle Royale De hecho es la última semana de desafíos, al menos de momento Y en esta semana gente vamos a poder desbloquear el estilo táctico para la skin de Mística Al completar 10 desafíos de la semana 9 o 10 Así que en esta semana tenemos una recompensa bastante buena Y deciros que como siempre, pues tenemos 7 desafíos que completar Y uno de estos desafíos es un desafío recreativo para 4 jugadores Ahora mismo os lo voy a mostrar, pero antes de ello, como siempre, os dejo muy rápidamente el código del canal Por si hayan querido hacer alguna compra en la tienda de Fortnite Que se agradece muchísimo todo vuestro apoyo y todas vuestras compras El código es ROESCON2SYT Y si os ha gustado el video y esta guía, dejar un pedazo de like, suscribiros al canal Y compartir el video para que más gente pueda completar estos desafíos Así que vamos a empezar con el primer desafío que nos pide Busca cofres en el norte del estado de Nueva York Como siempre, como cada semana, tendremos que registrar un total de 7 cofres En una partida o en varias partidas distintas Atención, porque el estado de Nueva York sería todo el círculo de Industrias Stark Pues tenemos que ir en la parte del norte Por lo tanto, tenemos que ir en la zona de arriba de este círculo Todo lo que es el lago y todas las casitas Vale, pues tenemos que registrar 7 cofres en una misma partida o en varias partidas distintas Deciros que este desafío se va a complicar un poquito Ya que tampoco tenemos muchos cofres en esta ubicación Vale, en este círculo Ya que, bueno, tenemos aquí la casa de Antonio Stark De Tony Stark, también tenemos alguna casita Y cofres perdidos, vale Este desafío seguramente lo vais a tener que completar en varias partidas distintas Porque va a caer bastante gente Os recomiendo que estéis en refriga de equipos Y como os digo, pues toda la zona del lago podéis estar registrando cofres Así que, bueno, en cuanto tengáis los 7 cofres registrados Pues ya tendríais el desafío completado Y os darían 25.000 puntos de experiencia Así que ya pasaríamos al segundo desafío Que nos pide eliminaciones en albercas adormecidas, vale Este desafío tendremos que eliminar seguramente 3 enemigos O máximo 5 enemigos La ubicación, obviamente, es albercas adormecidas Este desafío os recomiendo que también lo hagáis en refriga de equipos Ya que albercas adormecidas, pues es una ubicación Que normalmente suele aterrizar bastante gente Si os cuesta completar este desafío en refriga de equipos Pues simplemente iros a solitario dúo escuadrón Ya que seguro que este desafío lo vais a poder completar Aparte, también podéis eliminar a los fantasmas A la gente que se ha convertido en sombra Al igual que también, si vosotros os convertís en sombra Podéis eliminar a los humanos Y de esta manera también os contaría el desafío La verdad es que es un desafío muy fácil Así que no tendríais que tener ningún tipo de problema Para completar este desafío Así que en una misma partida, en varias partidas distintas Cuando llevéis 3 o 5 eliminaciones Bueno, 5 oponentes eliminados Ya tendríais este desafío completado Y otros 25.000 puntos de experiencia Así que ya pasaríamos al siguiente desafío Que es el tercer desafío Que nos pide recoge metal de pantano pringoso Pantano pegajoso, vale Seguramente tendremos que recolectar unos 500 de metal En una misma partida, en varias partidas distintas Y para ello tenemos que ir a la ubicación de pantano pegajoso Que se encuentra obviamente en esta zona del mapa de Fortnite Y os recomiendo que lo hagáis en refleja de equipos Aunque lo podéis completar en cualquiera de los modos Lo que pasa es que en refleja de equipos Pues vais a hacerlo más cómodamente Ya que hay menos gente Y seguramente no os van a molestar Aparte que si os matan Pues podéis volver otra vez a la ubicación Y volver a intentar el desafío Así que bueno, deciros que en la ubicación de pantano pegajoso Tenemos bastante cantidad de metal Así que no tendríais que tener ningún tipo de problema Para poder completar este desafío en una sola partida Como veis tenemos bastantes estructuras de metal Como podrían ser las vallas estas Que nos dan bastante metal Las tuberías que bueno, no nos dan mucho Pero bueno, es metal Los trailers que si que os darían bastante cantidad de metal Así que bueno, tendréis que ser bastante rápidos Y un poco hábiles Ya que bastante gente va a aterrizar en esta ubicación Y va a completar este desafío Pero bueno, en fin Si estáis en refleja deciros que vais a empezar con 150 de metal Lo cual vais a tener que llegar hasta 650 Si estáis en modos de solitario dúo escuadrón Pues simplemente tendréis que recolectar 500 de metal Así que bueno gente, ya pasaríamos al siguiente desafío Que atención, nos pide pesca en Lago Corazón Seguramente tendremos que pescar unos 5 o máximo 10 peces Y para ello tendremos que ir a la ubicación de Lago Corazón Que es este lago que os estoy mostrando ahora mismo Que se encuentra por encima de Industrias Stark Y obviamente lo primero que tenemos que hacer Es encontrar una caña de pescar O un arpón o una caña de pescar pro Y os recomiendo que para este desafío Estéis en refleja de equipos Ya que hay menos gente en la partida Y bueno, únicamente pues este desafío Nos pide estar pescando peces Cualquier tipo de pez os serviría Como os he dicho anteriormente Pues seguramente lo más probable Es que nos pidan pescar 5 peces Si son más pues no hay ningún tipo de problema Este desafío pues simplemente hay que estar pescando peces Pero obviamente pues va a haber bastante gente Intentando completar este desafío Y la verdad es que en este lago Tampoco hay muchos puntos de pesca Como veis los puntos de pesca Son las burbujitas donde encontramos Los peces, ¿vale? Pues si veis que toda la gente Ya ha gastado los puntos de pesca Pues simplemente insertar la caña Bueno, meter la caña dentro del agua E intentar pescar las sardinillas del Fortnite Los peces grises Que también os serviría para completar este desafío Pero bueno, si no Pues bueno, abandonáis la partida Y volvéis a empezar otra partida Y intentáis otra vez este desafío Así que en cuanto tengáis este desafío Completado, todos los peces ya pescados Otros 25.000 puntos de experiencia Pasaríamos al siguiente desafío Que nos pide atención Elimina oponentes golpeándolos con vehículos Tenemos que eliminar enemigos Con algún tipo de vehículo Ya sea un coche Una lancha motora O incluso un helicóptero Y para este desafío Podemos aterrizar en cualquier ubicación Del mapa de Fortnite Que tengan vehículos, ¿vale? Y podemos completar este desafío En cualquier modo de juego Ya sea en solitario, dúo, escuadrón O incluso refriada de equipo Y como veis Lo único que tenemos que hacer Es atropellar a un solo enemigo ¿Vale? Tenemos que eliminar a un solo enemigo Mediante un coche O como os he dicho O un helicóptero O una lancha motora Para este desafío Creo que también Incluirían Podríamos matar Atropellar A algún robot de Stark O incluso algún secuad De Doctor Doom Por lo tanto os recomiendo Que os vayáis en ubicaciones Como por ejemplo Industrias Stark O dominio de Doctor Doom Ya que este desafío Seguramente Lo vais a poder completar Con más facilidad En estas ubicaciones Y os recomiendo Que lo hagáis en refriega De equipos Ya que aquí tenemos Los coches también Y podéis estar atropellando Y si os matan Pues bueno Podéis volver a intentarlo ¿Vale? Así que bueno En cuanto tengáis este desafío Completado Pues otros 25.000 puntos De experiencia Y ya pasaríamos Al siguiente desafío Que nos pide Conduce un barco Desde la fortilla Hasta la autoridad En menos de 4 minutos ¿Vale? Tenemos que ir Desde aquí Desde esta ubicación La fortilla Desde la autoridad Con una lancha Motoras Así que este desafío También lo podemos completar En cualquier modo de juego Aunque os recomiendo Que lo hagáis En refriega De equipos Y deciros Que aquí En la fortilla No tenemos Muchos respawns De lanchas motoras Así que Tendrías que ser Bastante rápidos En poder Encontrar una de ellas Si no pues No pasa nada Si encontráis Una lancha motora Un poquito más Lejos En otra ubicación Y venís Hasta la fortilla Y empezáis a hacer El desafío ¿Vale? Únicamente tenéis que hacer Este recorrido Creo que es el más Cómodo Y el más rápido Ya que bueno Podemos ir todo el rato Por el agua Simplemente tenéis que ir Hasta pantano pegajoso Luego Cruzar por toda La ubicación de Alameda Afligida Como lo estoy haciendo yo Por aquí Por el río Y de esta manera Vais a poder completar Este desafío De manera Muy rápida Y muy cómodamente Ya que como veis Pues no hemos tardado Ni tres minutos A llegar hasta La ubicación De la autoridad Que es donde Tenemos que llegar Para completar Este desafío Y atención No podéis bajaros De la barca Porque si no Este desafío Creo que no lo vais A completar Así que una vez Hecho esto Otros 25.000 puntos De experiencia Y pasaríamos ya Al último desafío Que nos pide Recorre 20.000 metros En un vehículo ¿Vale? Este desafío Es un desafío Recreativo Para cuatro jugadores Y podéis completarlo En cualquiera De los modos De juego Ya sea solitario Duo O escuadrón Aunque os recomiendo Que lo hagáis En escuadrones O en modos Normales Del Fortnite Y únicamente Pues tenemos que Encontrar un vehículo Podéis aterrizar En cualquier ubicación Que queráis ¿Vale? Pero bueno Yo he ido aquí En Industria de Star Y simplemente Pues tenemos que estar Viajando Que estar conduciendo Vehículos Hasta Completar 20.000 metros ¿Vale? Son 20 kilómetros En coche Así que bueno Seguramente tendremos Que completar este desafío En varias partidas distintas Pero con la ayuda De nuestros compañeros Si ellos también Conducen coches Vehículos Pues también se nos va A sumar los metros En el desafío Así que es un desafío Muy fácil Y nos va a dar atención 50.000 puntos De experiencia Ya que es un desafío Recreativo Así que bueno gente Ahora si ya tendríamos Todos los desafíos Completados esta semana Número 10 De la temporada 4 Del Fortnite Y de esta manera Ya tendríamos Desbloqueado El estilo táctico Para la skin De Mística Que como veis Está muy pero que muy guapo Así que bueno gente Yo ya me despido Espero que os haya gustado Este vídeo y esta guía De ser así Dejar vuestros likes Suscribiros al canal Y nos vemos En el siguiente vídeo Gracias por vuestro apoyo Y por vuestro tiempo Cuédoos mucho Y nos vemos pronto Chao Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete!